Es un recurso natural para no poner una labor y para una brand. ¿Cuándo más lejos? Sí. Pese a ti, tengo que tener una marca. Es algo importante para un negocio, y a parte de mercadeo también. Entonces, a lo mejor voy a poner una marca para reconocer la marca, para garantizar una cierta calidad. Entonces, a lo mejor voy a poner una marca más atractiva para el cliente, pero al menos no valorar el producto más, y ahorita voy a cobrar un precio más razonable para el mes. Entonces, con el PIB, se puede tener un recurso para el empresario, porque si se vuelve un empresario, hay que calcular el gasto, hay que olvidar el tiempo que nos encadenó, hay que olvidar el gasto de corriente, agua, etc. Entonces, cuando venden a la página de los PIB, y me dicen que no es muy barato, pero ¿cómo puedo sacar 100? Porque no te vas. Entonces, de fin de cuentas no me necesito. Pero no puedo creer una competencia entre, las empresas que son las que están bajas, bajas, bajas. Yo recuerdo que no te ganas 100 más. Entonces, no tengo ni dinero tampoco, y hay que comprar los ingredientes, no me trazar los pacientes. Es decir, la economía a nivel local, si yo tengo un negocio de moringa, tengo que comprar semestres con un gallo que me pague, ese año, probablemente, tengo que gastarse en la comunidad también. Entonces, la persona que está comprada también compra pan, es decir, es una padrera. Entonces, esa padrera también apaga otra persona para traer pan, porque estamos en el local. Es decir, yo tengo 10 personas en la provincia, en el bairro, 10, 15, 20 dólares. Entonces, cada uno tiene una cadena ahí, la ganancia es de un 10 por ciento. Es decir, 10 por ciento se vuelve 100 por ciento. Entonces, 10 por ciento. 10 por ciento. 10 por ciento. ¿Quién es una pregunta? Sí. Si. 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 pero lo que nos escaló la producción, subiendo, lo que tengo que pedir demanda que no solamente en la persona, pero internacionalmente, nos comencemos de más no sé, en mi plantación estábamos con mucho, no tengo 150 pales de moringa pero no tengo ninguna suficiente moringa, que es muy bueno lo que tengo pidiendo es que el palo de moringa tiene un cuello de casa, por ejemplo, cuando está sin algo entonces, nos podemos ayudar a la dama, nos podemos limpiar que es el palo de moringa, que es la negra, que no se mueve, que no se mueve no se mueve, no se mueve, no se mueve ¿Qué valor de lo que te producirá de moringa? ¿Qué valor de moringa? No tengo idea ¿Qué beneficio? Esas moringas tienen un beneficio para... Por eso, cuando te traes de moringa, los usan internamente no tenemos el carriero oil, en vez de el carriero, que es la planta de la flora Ahora, el carriero oil, ahora voy a aguliar, voy a tomar dos tres goles para el día es un boost para el sistema inmunológico No vienes a preocupar que sea el regidor de virus o bacterias, que sea, ¿no? que me ayuda a proteger el sistema Por eso, contiene vitamina A, vitamina B, vitamina E Esto contiene tur, aminoácido esencial Entonces, estos dos aminoácidos que, por lo menos, funcionan bien moringan, esto contiene un tur Esto contiene antioxidante Esto contiene proteína, hierro Esto contiene energía Esto detoxificado, higra Esto también debe usar la semilla para purificar agua Una semilla puede purificar la cantidad de litros de agua Entonces, en vez de pasar agua del virus El sistema no tecnologicamente avanzado con la semilla para limpiar Esto ayuda a dormir buena noche Tener un sistema nervioso Esto crea buen colesterol en la curva Esto funciona interno Esto funciona interno Esto su abundancia Esto tiene que vs el pastor Eso 늦 confiable Y esto también pueden hacer todas usadas Estoy muy bien Como esto se lo Byrne Esta acera, cords Esto es algo malo Esto pasa Es decir que 21 euros Y con un paisaje Es un paisaje ¿No? Esta acera También disabled ¿Por qué crece el trombone? 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 Si no cae. El que se investiga cuando lo hace es que se hace que el trombone por lo que crece pero luego me lo voy a mencionar ahora lo investigamos todo el trombone que la moringa, que no está en la casa, todo lo que es grande en la casa de los 5 millones de pesos, es verdad. Y esto es más importante que la moringa. Yo quiero hablar con mi papá, con mi papá. Yo quiero hablar con la moringa, no tengo el nombre de la moringa, pero con la moringa, y si se ponen a la moringa, se ponen a la moringa y se ponen a la moringa y se ponen a la moringa y si ponen a la moringa y se ponen a la moringa porque a partir de las horas de la moringa nos ponen a la moringa para un evento que tenemos y con un amigo de Chris Quirindongo trajo un menú especial de moringa y ese es el remedio de las soluciones porque lo mencionaste también hay otro remedio que tienen pero la gente está preguntando si venga a la moringa porque se ponen a la moringa a la moringa y se ponen a la moringa entonces así empezamos con mi voz que la moringa es una cosa que no lo dices porque la persona está diciendo que no se ponen a la moringa que no te gusta, te escuchas y me dicen Pero yo creo que la gente va a plantar antes para su compromiso, para su positivismo La gente dice que es una buena aura de la gente, que es una mala aura que no llega cerca de la casa En cuanto a la gente, la gente va a plantar en una ranta y en un modo que tu rende la planta Es una protección, pero si la gente va a tener un beneficio Y dice que la gente va a plantar en una ranta y en un modo que el mundo se va a plantar en una ranta y en un modo que no llega a la ranta Es una buena ranta Pero no estamos hablando de la gente